Toc toc, quien viene ahi? Ignacio, hola, quien viene ahi? Hola mi niño, todo hola como le va? Un saludo a la camara Hola señor como esta? Bien y usted? Bien pues viejo aqui, de fotógrafo Oficial? Algo asi, pues no vino ningun fotógrafo ni grabar videos Ya, eso es la mierda los hueones Hola Eso, eso, cuidado, cuidado Eh, eh, eh ¿Cómo estamos eh? Todo bien, todo bien? Te puedo quedar de atraso no? Oh, la mega cueva Me corte 100 pesos Hola, hola, tanto tiempo Eh, eh, eh Toc toc, quien viene por ahi? Ah, muy bien Quien viene por ahi? Quien viene por ahi? Quien viene por ahi? Quien no viene? Hola Ya, sería todo no? Sería todo? Ah, no Ay, me quedé solo Ay, no Ahhhh Ay, me quedé solo